El cargamento tenía como destino Europa y fue evaluado en 15 millones de dólares. Durante un operativo de allanamiento, servidores del Cuerpo Técnico de Investigaciones ZTI de la Fiscalía con apoyo de las unidades del GAULA Militar registraron una vivienda ubicada en el barrio oriente del distrito de Buenaventura, donde hallaron 105 kilogramos de marihuana. De acuerdo con las primeras indagaciones, el cargamento estaba listo para ser exportado hacia Europa y tendría un valor en el mercado de 15 millones de dólares. Durante la diligencia judicial no se presentaron capturas. La Fiscalía Seccional abrió una investigación penal por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.